Airports gratis, chismorritime. Maricas, se viene history time de esto tiene un significado, maricas, y hasta ahorita lo veo, ay Dios mío. Bueno, y unos Airports también que ahora mismo en nada les cuento la chisma, pero me voy a cambiar rápido para ir a trabajar. Pues nada, mis amores, les cuento cómo pasé de tener este Airports asqueroso y roto a tener este y de gratis por una cita que salió mal. Bueno, les voy a contar mientras que me cambio y me voy al trabajo, porque si no, llego tarde boludes. Pues nada, comencemos este chismorritime de, quedo con un chico palestino y me regalaba unos iPads. Bueno, pues resulta que acontece que había un chico que estaba detrás de mí hace como dos semanas o una cosa así, pero en plan creo que normal, no lo sé. Resulta que acontece que el chico pues estaba como insistente que quería quedar conmigo, pues evidentemente para ¡Ah! 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 Y yo no, estoy con la regla estúpida. No quiero, mamá huevo. Y bueno, la cuestión que yo evidentemente no quería. La cuestión que viene él, me dice ¡Sí, por favor! ¡Ay, qué susto! ¡Hola! No, tranquilo. Bueno, y bueno, les voy a contar. Bueno, pues pero sigo antes que me maté un carro y hace un sol increíble. Bueno, pues la cuestión que vengo yo y le dije, bueno, mira, te voy a dar la oportunidad de quedar porque ya se me pasó los días de la regla y evidentemente pues ya puedo quedar para hacer cositas, ¿no? Bueno, pues resulta que acontece, mucha más que vengo yo. Quedo con él, ¿vale? Y marica, o sea, el man era altísimo, así, enorme. Yo la verdad nunca había acabado con un palestino. Dije, te vas a bañar porque como vuelas a mierda, te devuelves para tu casa. Pero resulta que yo le había comentado que había, se me habían roto los iPods, ¿vale? Porque es que ya, ya, ya me decían ¡Cámbiame! Pues nada, me vengo yo y se me van a estropear porque, coño, tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Entonces, bueno, vengo yo y se lo dije como, como sugeriendo. Bueno, como, como que no quiere la cosa. Entonces vine y me dijo de que... Y bueno, le dije, vale, va, no sé qué. Pues quedo con él, tal, no sé qué. Y veo que trae una bolsa, que fue lo que le enseñé en la primera historia, pero yo no sabía que el chaval me había traído unos chocolates y agua y no me acuerdo qué más. Entonces fue como, ¡ay, qué detallista! Pero, eh... A todo esto, yo no estaba como en plan... modo... ¿Cómo lo digo? Date. Sino quedar... Porque claro, él me dijo, yo quiero chacalele. Y yo también. Entonces, chicos, no lo pensemos dos veces y vamos al mambo, papi. Bueno, pues la cuestión, que cuando llega, el tipo se puso a sudar, nervioso, yo flipando, digo, ¿pero qué le pasa si eres enorme, mariposa? Pero es un macho, ¿sabes? Y vengo yo, y claro, o sea, yo me quedé como en shock, la verdad. Bueno, ya que ya llega el trabajo, luego a la hora del descanso, les termino el chismo, ¡ay! ¡Dios mío, qué calor que hace! Parece veranito, o sea, qué rico, Sara. Bueno, los dejé a medias, lo siento, porque ya estoy en el descanso. Bueno, les cuento. Entonces, cuando vine yo, ¿vale? Y... ¿Cómo se llama? Bueno, vine yo y le dije, oye, que no tengo... ¡Ay, Polso! ¡Ay, que se me han perdido! No sé qué, no sé cuántas. Y él sí, 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 tranquila, yo te lo doy. Y me regaló unos Xbox y yo flipando colores. Pero claro, ahora viene lo bueno. Bueno, yo pensaba que él iba a querer, pues ya saben, o sea, un chacalete. Pues resulta que no, porque se ve que en Palestina o una cosa así, como que si tú vas a tener relaciones o cosas así, que tienes que estar casado. Y marica, el man tenía como 25 años y era virgen. Yo me quedé loquísima. Y bueno, dije, por mí mejor. Le saqué unos AirPods, me trajo chocolate, me trajo Red Bull, me trajo un montón de cosas. Y súper lindo, estaba súper contenta, niños. Para no hacer el largo el chismorritá que les iba a contar igualmente. Y bueno, y la cuestión, y súper feliz, porque claro, yo encantada de la vida. Luego, se puso como nervioso, me dijo que no me podía dar la mano, no me podíamos dar abrazos, besos, ni nada de eso, si no fuera como su mujer y casarme con él y darle hijos y cosas así. Y yo estaba como, ¿cómo le voy a dar hijos, weón? No puedo. Y pues nada, eso. Eso fue el chismorritá y me quedé flipando. No sabía que la gente de Palestina o ese país arabia era así, pero bueno, eso fue lo que me pasó. Yo me encantó la verdad y hasta aterrizan y se va a comer porque tengo que seguir trabajando. Chao. Bueno niños, no sé, ya es muy tarde, ya ni cuento la hora. Hoy tuve una de trabajo, que flipan, o sea, me tuve que hasta cambiar porque la camisa la tenía hecha mierda. Espero que les haya gustado el historitán de hoy porque estuvo muy bueno. Yo voy a descansar porque mañana me toca también, mañana es sábado. Dios mío, me toca una. Niños, espero ser como Shakira y Karol G, facturar porque si uno está trabajando es para facturar. Pero bueno, es lo que toca y nada, descansar niños. Por ahí. 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 Por ahí.